Escucha, abran los ojos, paren las orejas, canción re fácil, el que la sabe, la canta, ¿de acuerdo? Cuando quieras, escuchen. Escuchame un poquito, vos que sos chiquito y que no te guste usar medias. Había un nene que no usaba medias y le cantaban todos así. ¿Cómo? El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte hachís. El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo... ...hizo fuerte hachís, hachís. ¡Con palmas! El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte hachís. El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte hachís. Por eso más vale bien abrigaditos porque hace un frío. Mejor le damos un aplauso a los Plim Plim que vinieron y le decimos chau. ¡Chao Plim Plim! El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte hachís. ¡Qué bien que cantaron eh!